Buenas, gente. Bueno, las vacaciones se acercan. ¡Toma! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Sí! Y con las navidades se acercan también los bombones y el chocolate. El frío, el calorcillo del fuego, el Belén. Que por cierto, ¿quién no ha jugado nunca con el Belén? ¡Ay, nena! ¿Cómo eres? ¿Pues cómo ves tú el coño? ¡Flipao! Y los regalos. Este último grito no viene a ser de emoción, sino que con ese grito me refería a esos regalos horteras que te regalan tus tíos o tus tías o tus abuelos o tus abuelas. La gente va un poco falsa con esto de los regalos, ¿no? De Navidad. Y ahora verás por qué. Ven aquí, sobrino mío, tu regalo de Navidad. Cienlo. ¡Ay, gracias, tía! ¿Qué? ¿A un balón? Tiene forma de pelota, ¿eh? ¡Ah, no se puede decir si es un balón o no! Es sorpresa, no se dice. Lo abro. Cuando ves ese regalo es cuando tú deberías de decir cosas como... ¿Qué coño es esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cosa más fea! ¡Oh, Dios mío! Tía, no está bien robar a un mendigo, ¿eh? ¿De qué contenedor de carita sacó tú esto? Oye, creo que te has confundido y no me has dado mis regalos, ¿eh? Yo creo que esto es para quitar el polvo. Puede ser, ¿no? Que esto yo como que... No lo veo mucho. No sé, yo no... No me veo yo... No me veo yo con esto. Mucho. Pero no. Nosotros en vez de decir eso, como somos tan falsos, pues decimos cosas como... ¡Ay, me encanta! Sí, está muy chulo. Me encanta, es lo que siempre he deseado. Uf, menos mal, lo necesitaba. Con el frío que estamos pasando, lo necesitaba, tía, muchas gracias. Me encanta, de verdad, me encanta. Me viene de lujo, de verdad. Pero bueno, en estos casos un poco de falsedad, no es mala. Y no me digas que no lo has hecho, porque vamos, eso yo creo que lo ha hecho todo el mundo, es ley de vida. Claro, luego lo que pasa es que tienes medio armario lleno de cosas que te han regalado tus tíos a tus tíos, que no te las pones nunca. Pero bueno. Hay que ser agradecido, sobre todo en Navidad. Bueno, además de los regalos, quería hablaros también de las cabalgatas de Navidad. En primer lugar, yo pienso que los niños que están subidos en las cabalgatas vienen de un reformatorio. Porque es que vamos, hay cada niño que te lanza el caramelo con una fuerza, parece que se le va a dar la vida lanzando el caramelo ahí. Se piensa que tiene una piedra y te va a matar o algo, yo que sé. Pero vamos, que es que se le da una bola en un ojo y se lo saca también. Es que se deja en la vida, es que se deja en la vida en juego para lanzar el caramelo. ¡He hecho un caramelo! ¡Un caramelo! ¡Aquí! ¡Eh, caramelo! ¡Caramelo! ¿Eh, a ti? ¿Quieres caramelo? ¿Tú lo quieres? Vale, va. ¡Ay, si te la ha quitado el otro niño! ¡Te la ha quitado! ¿Quieres otro? ¿Quieres otro caramelo? ¿Otro? ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Aaaaaaah! ¡Ay, no veo! ¡No veo! ¡Ah, ah, 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 ah! Claro, por suerte, aquí es cuando te da uno solo. Pero luego están las carrozas ya que van a ser repletas, que eso parece una maná de dorangutanes, que eso te lanzan puñalos de golpe, que vamos, te apedrean, que te apedrean vivo. Te apedrean vivo. Bueno, además de estos personajes, ¿no? También están luego los rastreadores, los llamo yo, porque es que eso, ¿has escuchado el sonidillo de un caramelo que da al suelo? ¡Se abalanzan! ¡Pero es que se abalanzan sobre ti! Es que yo eso no lo veo normal, es que se te tiran, se te tiran a los pies. Exagerado, vamos. Y luego ya están las bolas con el paraguas del revés para coger estos caramelos. Pero bueno, son más normalillos. También los reyes magos, yo pienso que los deberían de maquillar un poco mejor. Sobre todo al rey mago negro, ¿no? Baltasar. Porque es que es cantoso que te dejo una oreja blanca. Así que bueno, voy a hacer un llamamiento para las personas que se disfrazan del rey mago negro, Baltasar. Personas que se disfrazan del rey mago negro en la cabalgata de reyes. Cuando se dice negro, es una expresión. Una expresión. Igual que si se dice blanco, igual que si se dice amarillo. O sea, no es negro puro. Que parece que, ¿qué? Que acaba de salir de una mina. Lo embadurnan de color negro perdido. Pues menos mal que no hay un rey mago chino. Que si no son capaces de meter talla al Pikachu ese. Y bueno, ya te voy a decir nada más. Bueno, sí. Suscríbanse si queráis. Ya que no estéis suscritos. Luego, comentad, ¿no? Que a mí eso yo cada vez que veo un comentario me pongo emocionado. Un comentario, un comentario. Ay, un comentario, un comentario. Y bueno, si os gustó el vídeo, lo del dedito arriba, ¿no? Y bueno, pues ya os dejo el Twitter, el Twenty y el Hotmail. El Hotmail es por si me queréis mandar una foto, ¿no? Como las que van a salir ahora al final del vídeo. Con un encartelillo que ponga el nombre o algo. Y así si queréis salir. Que yo lo veo una buena forma de que participéis si queréis. Y bueno, pues ya está. Nada más. Os dejo ahora la foto. She said she doesn't like sugar. Y bueno, pues ya está.